Bueno, doctor, le doy la más cordial de las bienvenidas de manera oficial. Estamos bien intoxicados por todos lados. Sí. Ahí le mandan salud, le dicen que están poniendo en práctica el consejo de la agüita tibia con limón en ayunas para el hígado graso. Así correcto, sí. Está bien. Sí. Muy bien. Bueno, es importante pensar y quizás hacer una corrección sobre una valoración que se hace. Se dice que la medicina natural es medicina alternativa. No es medicina alternativa. Era la medicina principal. La medicina alternativa llegó a ser la química. Y por supuesto que gracias a esa medicina alternativa, la medicina química, se han salvado muchas vidas. Es más, no es un problema utilizarlas en un momento determinado, ante una enfermedad determinada, por un tiempo determinado. El problema es cuando se le dice a un hipertenso, a un diabético, bienvenido ya al club y de aquí no sale. Eso es lo que no está bien. Pero utilizar algunos medicamentos o alternativas químicas para paliar un problema de salud es justo, es humano y es correcto. Lo malo es encauzar, encajonar ya al paciente a que tenga que depender ya de medicamentos químicos. Pero ahí viene el tema de la medicina y esa línea tan delgada y el negocio, ¿verdad? El negocio que significa. Sí, así es. Ayudamos a la gente que no logra. Afortunadamente, cada vez que tengo la oportunidad de estar en Estados Unidos, me aseguro de cómo están algunos avances o inventarios en un supermarket muy famoso en todos los Estados Unidos. Y eso me permite tener una expectativa de qué es lo que puede en algún momento recomendarsele a un paciente desde aquí para facilitarle la forma de adquirir sus medicamentos allá en Estados Unidos. Así es de que únicamente les atendemos con la consulta virtual y luego pues se les emite una receta para que el medicamento lo puedan conseguir allá en Estados Unidos. He tratado de documentarme sobre las existencias en medicina biológica en algunos de estos estados y entonces facilitarle a la gente la adquisición de lo mismo. Bueno, para ponerlo en simples palabras, los riñones son el filtro del cuerpo. La enfermedad renal crónica del riñón, también llamada insuficiencia renal crónica, describe la pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre que luego son excretados en la orina. Así es. Así tal cual. ¿Cómo puede llegar una persona a ser diagnosticada con insuficiencia renal crónica? Digo, la palabra crónica nos indica que hubo un proceso para llegar hasta ese momento. Lo agudo, ¿verdad? Poco a poco se fue convirtiendo esto en una insuficiencia, diríamos, producto de la falla en el riñón y fue de manera progresiva el daño. Mira, aquí hay algunas cosas interesantes, Natán, y es, por ejemplo, lo grave de esta enfermedad es, ¿cómo es posible que no te presentas síntomas? Porque esa es la mayor traición que puede tener la insuficiencia renal crónica. Porque un dolor de cabeza te puede indicar que tienes quizás un problema digestivo, alto nivel de estrés, algo puede estar pasando. Pero la insuficiencia renal, el problema es que cuando se te diagnostica ante las elevaciones de los niveles de creatinina, por ejemplo, que supera el 1.2 máximo, ¿verdad? Y un mínimo de 0.6 o 7, dependiendo de la técnica de laboratorio. El problema es que cuando te dicen, mire, usted tiene 4 de creatinina, ya tienes una falla en el riñón de hace un buen rato. La enfermedad no comenzó desde el día que te la diagnosticaron. Esta enfermedad tiene ya varios o años o muchos meses atrás que comenzó. Y vamos a hablar en el transcurso del programa, algunas de las cosas que pueden ser un fuerte indicador de que una persona va rumbo en algún momento a tener insuficiencia renal. Podría adelantarte y decir desde ya que el diabético e hipertenso, el tercer paso es insuficiencia renal crónica. Entonces, quien no se protege de no ser diabético, de no tener hipertensión, quien no se protege de esas dos, el tercer paso es insuficiencia renal crónica, porque se ha conceptualizado que son básicamente las dos afecciones, de las dos enfermedades que están muy, muy vinculadas a eso. Los lácteos como las harinas procesadas inflaman el cuerpo. De hecho, los enemigos número uno para la insuficiencia renal crónica se llaman lácteos y harinas. Quien no logre controlar la ingesta de estas cosas, terminará con insuficiencia renal crónica. Entonces, creo que es una medida muy urgente que todos debemos tomar. Doctor, María Peraza pregunta cuántos litros de agua se debe tomar a diario. Buena pregunta. El cerebro necesita medio litro, el hígado medio litro, los riñones por lo menos, por lo menos, medio litro, sino el litro. Es que todo va a depender de en lo que se ocupa la persona. No es lo mismo un albañil que alguien que está en una oficina. O sea, el desgaste, el deterioro, el ataque constante, es más fuerte en uno de los dos casos. Pero por lo menos, diez basadas al día son lo que se requiere para mantener cerebro, intestino, hígado, riñones, piel, todo esto necesita de agua. Es que no debería ser menor a dos litros y medio al día. En el caso de los pacientes que ya tienen insuficiencia renal, por supuesto que no. Es imposible que puedan filtrar todo eso con una falla renal. Por eso es que a ellos se les reduce bastante la cantidad de basadas. Doctor, dice que por favor, si puede decir en el perfil renal en el laboratorio. Ah, correcto. ¿Cuáles son los exámenes? ¿Cuáles son los niveles? ¿Los niveles que debe tener, por ejemplo? ¿Cuáles son los exámenes y en qué niveles deben de andar? Bueno, por lo menos, nos lleva un poco de tiempo, pero bueno, creatinina y es que es un poco controversial porque los laboratorios clínicos manejan técnicas diferentes de reactivos de diferentes casas. Pero vamos a dar un estándar, un usual. 0.7 mínimo, 1.2 máximo. Normalmente, por ahí andan los valores de referencia en creatinina en la mayoría de técnicas que los laboratorios clínicos utilizan. En nitrógeno ureico, no más de 22 o 23 miligramos por decilitro de nitrógeno ureico en sangre. En el caso, por ejemplo, del potasio, no debería de superar 6 y bueno, y un general de orina, ¿no? En donde el pH deberían andar por ahí 7, 7 y algo normal. Perfil renal. Exactamente. El ácido ureico en hombres no más de 7, no menos de 3.5. En mujeres no menos de 3, no más de 6 en ácido ureico. Muy bien, ahí está. Y eso va a ayudar muchísimo para que ustedes estén haciendo una lectura de la condición de sus riñones porque de verdad es triste ver a una persona con insuficiencia renal siendo dializados o hemodializados. Muy complicado, es doloroso verlo y lo peor, lo peor es que la vida, los días están contados. Entonces, no lleguemos a eso. Bueno, y como cerecita en el pastel, aunque no coman pastel, poquito nada más, viene la nueva, la segunda desayuno conferencia, la segunda desayuno conferencia del año y el tema para el que estaba preguntando, la hipertensión. Sí, cuídese de las barreras de la hipertensión. Está traspasando usted la barrera de la hipertensión, ahí se va a explicar todo lo que uno puede estar haciendo que lo va a llevar a ser aparte de hipertenso, tener estos otros problemas como consecuencia de lo que estamos hablando. Ya tenemos fecha, estamos programados, creo que estamos para el 20 de mayo, así que tienen tiempo ahorita para que se puedan comunicar a las oficinas y puedan ir reservando ya. Solicitar esta información. Está usted traspasando la barrera de la hipertensión, ese es el tema, lo vamos a tener igual en el Hotel Crown Plaza al 7460 5497 es el número de teléfono al que puede llamar para empezar a hacer su reservación. Tenemos tiempo todavía para poder lograrlo. Para evitar el nivel de potasio, ¿qué debe hacer? un consejo práctico. En primer lugar hay que revisar cómo están los riñones y en segundo lugar hay que documentarse sobre todo aquello que contiene altas concentraciones de potasio y de entrada le digo aguacate considerado como la fruta de mayor concentración de potasio. Y hay otras cosas que la piña, la naranja, prácticamente casi todas las frutas y verduras contienen altos niveles de potasio en menor o mayor grado. Así es de que documentarse qué es lo que tiene mucho potasio empiece a bajar los niveles y empezar a dar atención especial a los riñones. ¿Qué pasa cuando se me engarrotan los dedos? Dice. Bueno, podría haber primero un problema de microcirculación pero podría ser potenciado por un desbalance entre el calcio y el magnesio y el potasio también. Bueno, ¿qué me puede recomendar para curar la sinusitis? Para mejorar o curar la sinusitis. Interesante. Primero, mala noticia. Adiós lácteos. Segundo, corrige el estreñimiento. Tercero, dígale adiós a las harinas. Y cuarto, hay un tratamiento homeopático que utilizamos en los senos frontales para nasales superiores e inferiores, zonas esfenoidales y garganta para tratar este problema de forma muy natural más las sugerencias que le quedan para que se recupere rápido en su casa. Que vaya a ser una conferencia. Haga la cita. Que vaya a ser una conferencia, un desayuno conferencia a San Miguel, dicen por ahí. Así podemos hacerlo. Lo organizamos y va a ser un gusto atenderlo. Doctor, para mayo entonces para hablar de hipertensión arterial, el desayuno conferencia. No traspase las barreras de la hipertensión. Vamos a explicarle eso. El teléfono allá con la niña Natalie para que los atiendan a partir de las ocho y media las cinco consultas que se van a... Correcto, al 74143091. Ahí está. Ahí pueden llevar. Correcto. Gracias. Un gusto, Natán, estar contigo. Excelente.